Para no hacer de mí como pedazo Para salvarme entre unicos y un par Para cederme lugar en su parnazo Para darme un rinconcito en sus altas Me vienen a convidar a arrepentirme Me vienen a convidar a que no pierda Me vienen a convidar a indefinirme Me vienen a convidar a tanta mierda Yo no sé lo que sé decir Que al mismo año no lo creeré Al día yo que será aquí Yo me muero como vivir Yo me muero como vivir No quiero seguir curando a lo perdido 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 Yo quiero rezar a fondo contigo nuestro Dirán que pasó de moda la locura Dirán que la gente es mala y no merece Pero no quiero seguir curando a lo perdido Y no quiero seguir curando a lo perdido Yo no sé lo que sé decir No quiero ir a la locura No quiero ir a la locura No quiero ir a la locura Yo, mi amor, yo, mi amor Dicen que me arrastrarán por sobre rocas Cuando la revolución se vengará Que me machacaran mis manos sin boca Que me arrancaran los ojos y el barato ¿Será que la necedad parió conmigo? La necedad de lo que hoy resulta necio La necedad de asumir al enemigo La necedad de vivir sin tener presión Yo no sé lo que dice el destino Cada necedad de lo que hoy resulta necio La necedad de lo que será divino Yo no me muero como vivir 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 sin tener presión